uno de los misterios de la vida cristiana es porque dios no destruyó a satanás inmediatamente después de su pecaminosa rebelión sabemos que un día dios derrotará a satanás lanzándolo en el lago de fuego donde será atormentado día y noche para siempre de acuerdo con apocalipsis 20 10 pero a veces nos preguntamos por qué dios no ha destruido a satanás ya quizás nunca entenderemos el razonamiento exacto de dios pero sabemos ciertas cosas de su naturaleza en primer lugar sabemos que dios es absolutamente soberano sobre toda la creación y esto incluye a satanás ciertamente satanás y sus demonios causan estragos en el mundo pero sólo se les permite una cierta libertad también sabemos que dios ha planeado todo desde el principio del tiempo hasta el final nada puede frustrar sus planes y todas las cosas proceden exactamente a tiempo dice la escritura jehová de los ejércitos juró diciendo ciertamente se hará de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado isaías 14 24 en segundo lugar sabemos que a los que aman a dios todas las cosas les ayudan a bien esto es a los que conforme a su propósito son llamados romanos 8 28 lo que dios ha planeado para satanás será el mejor plan posible la perfecta ira y justicia de dios serán satisfechas y su perfecta justicia será glorificada aquellos que aman a dios y que esperan el cumplimiento de su plan se emocionarán al ser parte de ese plan y le alabarán y le glorificarán al verlo revelado en tercer lugar sabemos que cuestionar el plan de dios y el tiempo del desarrollo de su plan es cuestionar a dios mismo su juicio su carácter y su propia naturaleza no conviene cuestionar su derecho a hacer exactamente lo que le plazca el salmista nos dice en cuanto a dios perfecto es su camino salmos 18 30 cualquier plan que proviene de la mente del todopoderoso es el mejor plan posible es cierto que no podemos esperar entender esa mente perfectamente como dios mismo nos recuerda porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos ni vuestros caminos mis caminos dijo jehová como son más altos los cielos que la tierra si son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos isaías 55 versículos 8 al 9 sin embargo nuestra responsabilidad a dios es obedecerlo confiar en él y someternos a su voluntad lo entendamos o no en el caso de su tiempo para castigar a satanás tiene que ser el mejor plan posible porque es el plan de dios él es soberano ha diseñado ha dicho y ha provisto sus planes desde mucho antes de nosotros existir en la eternidad pasada es perfecto armonioso sublime majestuoso y santo gloria a él su voluntad y caminos de modo que si él dispuso que satanás sea castigado hasta el fin del siglo esa es su voluntad y designio nosotros aceptamos y veremos su gloria en ese momento así que tú qué opinas de por qué dios no mata satanás de una vez házmelo saber en los comentarios acá abajo déjame tus razonamientos e ideas gracias por tu tiempo con nuestro ministerio esperamos la respuesta te haya ayudado a aclarar el tema ya puedes suscribirte a nuestro canal dejarme tu me gusta al vídeo y compartirlo nos ayudarás muchísimo haciendo eso visítanos se interactúa con nosotros en las redes sociales que tienes a tu disposición para dejarnos tus preguntas también busca siempre hacer la voluntad del señor y agradarle amigos nos vemos en la siguiente respuesta chao chao